¡Hasta la próxima! Quiero hacer otra silla con las llantas. La verdad es que me gustó mucho el diseño que propuse en sesiones anteriores. Sí, la verdad es que te quedó genial. Incluso yo quiero una. ¿Me podrías explicar cómo se hace desde el inicio? ¡Claro! Maestros, llegaron estos mensajes por correo electrónico de varias alumnas y alumnos. Gracias, Enrique. Este mensaje es de la alumna África, del estado de Morelos. Ella nos comenta lo siguiente. Hola, profesoras y profesores de tecnología. Una situación que quiero comentarles es que en el parque que se encuentra a tres calles de mi casa, existen varios perros y gatos en situación de calle, pues fueron abandonados. Muchas veces he visto que comen de desperdicio de la basura, esta que se encuentra en el parque. Ahí mis vecinos arrojan la basura sin importar lo que sea. Esta situación me preocupa mucho y me gustaría hacer algo para que los animalitos puedan tener espacios donde resguardarse del clima y también tengan un lugar donde encuentren comida y agua potable. ¿Ustedes me podrían ayudar con alguna idea para cambiar esta situación? Mira, Enrique, este correo electrónico nos comenta el alumno Marcelo del estado de Oaxaca que le gustaría que en su comunidad la gente se pare la basura, pues es una actividad que él sí realiza en casa con su familia. Este otro correo electrónico nos dice el alumno Eliezer del estado de Sonora que en su colonia no cuenta con una limpieza adecuada de las calles y esto genera contaminación de suelo. A él le gustaría participar en la limpieza de su comunidad para tener un mejor entorno. Llegaron muchos comentarios en donde nos indican diversas situaciones que observan las alumnas y los alumnos. Muchísimos. ¡Qué bueno! Katy, te propongo algo. A ver, dime. ¿Qué te parece si iniciamos la grabación de la siguiente sesión? Ya. ¿Ahora mismo? Sí, claro. Y así tratamos si discutimos los mensajes que nos enviaron por correo los alumnos. ¿Están listos para grabar? ¿Listos? ¡Listos! Pues vamos a grabar. ¡Silencio en piso! ¡Vamos a grabar! ¡Estamos grabando! ¡Aprende en casa! ¡Tecnología primer grado! ¡Comencemos nuestro proyecto artesanal! ¡Toma tres! Las mentes son como los paracaídas. ¡Trabajan mejor cuando están abiertas! ¡Tomas Dewar! ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy la profesora Katy Núñez Ballinas. Y yo, el profesor Elías Enrique Rula Esparza. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa, de la Asignatura de Tecnología de Primer Grado. Ante la situación que vivimos, debemos pedirles no bajar la guardia con estas simples acciones. Si deben salir, usen cubrebocas. Guarden su sana distancia. Eviten lugares concurridos y poco ventilados. Mantengan sus hábitos de limpieza. ¿Cómo lavarse las manos con agua y jabón? Varias veces al día. En caso de que no haya, usen gel antibacterial y utilicen el estornudo de etiqueta. ¿Qué veremos en esta sesión? Identificaremos una necesidad no satisfecha. ¿Y cuál es la razón o las razones que impiden satisfacer dicha necesidad? Además, realizaremos la identificación del problema general derivado de la necesidad, al que se pueda dar solución en la Asignatura de Tecnología. Tengan a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo. Comiencen a tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego, habrá oportunidad de compartir con su profesora o profesor de tecnología. ¿Tienen todo listo? ¡Iniciemos! Revisando la información que nos presentaron las alumnas y alumnos de distintos estados de la República Mexicana, me ha llegado y me ha llamado la atención el mensaje que nos habla sobre los animales en situación de abandono. Estos animales tienen dificultades para alimentarse porque lo hacen de la basura y para protegerse de las inclemencias del tiempo. Así es, Katy. Las alumnas y los alumnos nos han comentado sobre algunas situaciones que se presentan en sus comunidades. Sería bueno que puedan resolver utilizando los medios técnicos a su alcance. Concuerdo contigo, Enrique. Atendiendo algunos de los mensajes, haremos un análisis de diversas situaciones que existen en las diferentes comunidades de las alumnas y los alumnos para posteriormente entender sus necesidades, ubicar el problema y así plantear alternativas de solución, llevando a cabo un proyecto tecnológico. Para ello, sería bueno recordar lo que es una necesidad. Una necesidad es una circunstancia que se requiere satisfacer y es inherente a los seres vivos. Estas desencadenan diversas problemáticas particulares. Dentro de nuestros análisis, detectaremos también cuáles son los problemas. Pero, ¿qué es un problema? Para responder esta pregunta, vayamos con el alumno Kenneth Rivera, que nos envió un video para compartirlo con las alumnas y alumnos. Vayamos a verlo. Un problema es un asunto o cuestión que debe solucionarse. También es un conjunto de hechos y circunstancias que dificultan el logro de algunos objetivos. Por ejemplo, tengo que entregar mis actividades de tecnología, pero el cuaderno ya no tiene más hojas. Así que, una solución que yo logré encontrar fue hacer un cuaderno manualmente, el cual estará hecho a base de hojas recicladas para poder entregar mis actividades a tiempo. Con esta estrategia puedo resolver esa problemática, aunque existen más alternativas de solución. Gracias, Kenneth, por tu aportación a esta sesión. Es muy importante saber qué es un problema, pues de esta forma nos será más sencillo delimitarlo y proponer alternativas de solución. ¿Qué te parece, Kathy, si hacemos una actividad para que las alumnas y los alumnos comprendan mejor lo que es una necesidad y un problema, a partir de diferentes circunstancias de la vida cotidiana? Me parece muy bien. ¡Hagámoslo! Leeremos unas tarjetas con diversas situaciones y aquí colocaremos en dos columnas necesidades y problemas correspondiente a la situación que vamos a realizar. De acuerdo. Tarjeta número uno. Son unos lentes rotos. Jugando fútbol, mis lentes se cayeron y se rompieron. Esto definitivamente es un problema. Un ojo. Para poder ver, debo usar lentes. Sin ellos, los objetos a mi alrededor se ven borrosos. Esto, sin duda, es la necesidad. Tarjeta número dos. Para hacer las tareas de Aprende en Casa, requerimos varios dispositivos para conectarnos con nuestros maestros o simplemente para ver los programas. Esto es una necesidad. Por distintas circunstancias, mis hermanos y yo solo contamos con un celular. Esto es un problema. Siguiente imagen. Personas tomadas de la mano. Estoy muy aburrido en casa. Necesito socializar con mis amigos de la escuela. Esto, sin duda, es una necesidad. Imagen del coronavirus. A causa de la pandemia generada por el coronavirus, no es posible salir a pasear ni convivir con amigos y familiares. Esto es un problema. Aquí un mensaje electrónico donde nos dice la alumna que está preocupada porque en su casa estarán realizando remodelaciones durante un mes y necesita buscar una casa donde vivir. Esto es una necesidad. A la alumna se le complicará dar seguimiento a sus actividades escolares. Esto es el problema. Con estos ejemplos, nos será más fácil identificar lo que es una necesidad y lo que son problemas, derivados de las necesidades. Ahora, Katy, hace un momento nos comentaste que realizamos un proyecto para dar solución a un problema. Así es. Pero no cualquier proyecto, sino un proyecto tecnológico. Aunque no hay solo una definición, podemos entenderlo como un proceso que organiza una serie de pasos con la intención de crear o modificar un producto o un servicio. Su objetivo es satisfacer una necesidad. Hablando de los proyectos tecnológicos, ¿recuerdan que consta de algunas fases? Vayamos con TR-06, que nos va a ayudar a recordar este tema. Adelante, TR-06. Alumnos y alumnos, ¿recuerdan cuáles son las fases que se deben establecer para poder llevar a cabo un proyecto tecnológico? Les recomiendo que busquen en sus apuntes de tecnología. Recuerden que estas fases pueden variar y, sobre todo, consideren que pueden regresar a la fase que requieran modificar, si es que los resultados no son lo que esperabas. Las fases son En cada una de ellas se llevan a cabo opciones específicas. Antes de seguir, volvamos con los profesores para iniciar con el proyecto. Hasta la próxima. Gracias, TR-06. Ahora, nuestras alumnas y alumnos recuerdan las fases que debemos de seguir para llevar a cabo nuestro proyecto tecnológico. Uno de los mensajes que nos enviaron por correo electrónico me llamó mucho la atención. Es de Óscar Omar, de primer año de secundaria. Él vive en Acapulco, Guerrero, y nos comenta que cerca de su casa se encuentra un parque y que puede llegar caminando. Así es, Katy. Óscar Omar nos escribe que le gusta mucho ir al parque. Camina aproximadamente 15 minutos para llegar. En el trayecto hay calles pavimentadas con alumbrado público. Además de diversas viviendas, hay tiendas y otro tipo de comercios. El deporte que más le gusta practicar con sus amigos es el fútbol. Y en el parque hay dos canchas, una de fútbol rápido y otra de pasto sintético. Cuenta con gradas donde se reúnen los vecinos de la localidad a verlos jugar y apoyarlos. El parque es muy grande. Se divide en varias secciones. Cuenta con un gimnasio, varias canchas de básquetbol y hasta una trotapista. En otro lado está el área verde con muchos, muchos árboles, donde la gente practica diversas actividades. Óscar Omar nos dice que cada uno de los lugares tiene señalamientos sobre el cuidado que se debe tener en todas las áreas comunes. Así como avisos en las entradas sobre mantener limpios los espacios y tirar la basura en los lugares asignados. Óscar Omar comenta que en el parque hay una parte designada para la basura, que está fuera de la unidad deportiva. Pero parece que todos la ignoran, pues aunque hay contenedores, tiran la basura sin realizar una clasificación. Por eso se observan contenedores atiborrados de desperdicios y donde llegan las y los pepenadores a sacar la basura y separarla. Debido al mal aspecto y al olor tan desagradable que expide, muchas personas ya no ven con buen agrado esta situación. Sin olvidar que también los animales en situación de abandono hacen desorden en esta área. Es muy preocupante todo lo que nos cuentan las y los alumnos. Si ponemos atención, hay situaciones similares en las que exponen Óscar Omar en Acapulco y la que nos decía África al principio de la sesión sobre su comunidad en el estado de Morelos. ¿Y ustedes viven una situación similar? ¿Ya identificaron algunas necesidades en esta situación? De acuerdo con lo que escuchamos de las alumnas y alumnos, ahora podemos identificar varias necesidades de las que nos podemos ocupar desde la asignatura de tecnología. De hecho, cerca de aquí hay un parque y he notado una situación similar sobre los desechos, pues a pesar de que hay un espacio específico para depositarlos, hay varios perritos que suelen tirarlos al buscar comida. De esta situación que se presenta en muy distintos lugares del país, identificaremos una necesidad sobre la cual desarrollaremos nuestro proyecto tecnológico. ¿Qué te parece intervenir las áreas públicas como parques, jardines, jardineras, para evitar que los animales en abandono busquen alimento en la basura? Ahora, pensamos lo mismo, Enrique, pero es importante que describamos muy bien la necesidad. Si lo analizamos bien, parques y calles o jardineras representan situaciones diferentes y seguramente cada una de ellas nos llevaría a problemas técnicos distintos. Tomemos como punto de partida la situación que nos plantean Óscar Omar y África, que nos proporcionaron bastantes elementos. Se trata de una situación de basura que se almacena temporalmente en un espacio destinado específicamente para ello. En ese lugar llegan personas que buscan materiales reciclables y, por lo que sabemos, no dejan ordenado lo que no les sirve. Además, llegan animalitos domésticos en situación de abandono que buscan alimentarse. Y, por si fuera poco, seguramente hay fauna nociva. Si lo planteamos de esta manera, parece que se amplían las necesidades y problemas a resolver. Pero es tan solo parte del proceso para delimitar y elegir la necesidad que queremos resolver. En esto consiste la primera fase a desarrollar de nuestro proyecto tecnológico, la cual es la identificación de las necesidades. Me inclino por la situación que tienen los animales domésticos en situación de abandono, que buscan alimento en los depósitos de basura. ¿Estás de acuerdo, Katy? Muy de acuerdo. La necesidad que identificamos es evitar que los animales se alimenten de la basura y podemos delimitarla aún más. Alimentar a los animales domésticos en situación de abandono para que no dispersen la basura en los espacios públicos. Ahora que ya hemos identificado la necesidad, tenemos elementos sólidos que nos dan pie a la siguiente etapa de nuestro proyecto. La identificación del problema. Es importante mencionar que puede distinguirse más de un problema como resultado del análisis de la necesidad. Y será importante delimitar en cuál de ellos se centrará el proyecto tecnológico. Entonces, se debe realizar un análisis de la situación de las áreas comunes. Para ello, nos basaremos en la información que nos llega a través de los mensajes de las alumnas y alumnos. Pero ahora, nuestro propósito es identificar el problema técnico. Recopilaremos información sobre los problemas que identifiquemos. Y posteriormente, se registrarán las causas de la problemática. En esta etapa, nos puede servir de guía responder preguntas como las siguientes. ¿Qué necesitamos atender? ¿Qué problemas generan? ¿Hay algún tipo de relación con la comunidad y con la naturaleza? ¿Cuál? Además, debemos conocer las causas que impiden satisfacer la necesidad. En este momento, podemos plantear algunos problemas técnicos relacionados con la necesidad de identificar. Se me ocurren varios que podrían ser de gran utilidad. Falta de cultura cívica y colaborativa de los y las habitantes. Falta de una identificación adecuada, asignación de espacios para colocar la basura, evitando que los animales la tiren. Hacer contenedores para alimentar a los animales. Katy, recuerda que el planteamiento del problema técnico debe estar relacionado con la necesidad que decidimos satisfacer. La propuesta 1 sobre cultura cívica tiene que ver con la forma que disponemos de los desechos. No se relaciona con la necesidad. La propuesta 2, tal y como está planteada, tiene que ver con señalizar el lugar donde se deben colocar los desperdicios. Tampoco se relaciona con la necesidad. En la propuesta 3, elaborar contenedores, sí se relaciona con la necesidad, pero se adelanta al problema. Podría ser una de nuestras soluciones técnicas, pero aún no lo sabemos. Por el momento, nuestro problema técnico es crear un objeto que permita alimentar a animales domésticos en situación de abandono, evitando así que contribuya a esparcir la basura en espacios públicos, como es el deportivo o el parque. Los invitamos a que compartan sus propuestas con sus compañeras, compañeros, profesora o profesor de tecnología, y así plantear sus propias propuestas de solución a estos problemas. Hemos llegado al momento de recomendar la lectura de un libro, que no solo enriquecerá los conocimientos que han adquirido hoy, sino que además les hará pasar momentos increíbles y muy divertidos con el solo uso de su imaginación. Y ahora sí, Enrique, ¿qué nos tienes preparado? Manual de Supervivencia de la SAS, de John Wiseman. Puedo decir que esta obra literaria es un manual de referencia para todos y todas aquellas personas que aman la aventura. En ella, John Wiseman nos enseña a sobrevivir en cualquier parte del mundo, no importa las condiciones meteorológicas en las que se encuentra una persona. Gracias a sus recomendaciones, pueden estar listas y listos, tanto física como mentalmente, para cualquier situación. El autor nos invita a armar un equipo de supervivencia y conocer algunas estrategias para poder adaptarnos a todo tipo de terrenos. Regiones polares, montañas, islas, desiertos y trópicos. También nos motiva a leer y hacer representaciones gráficas como señales y mapas. O bien, construir instrumentos como la brújula y pronosticar el tiempo meteorológico. Nos enseña cómo construir refugios o campamentos, a utilizar el fuego, preparar comidas de supervivencia, utilizar herramientas, planificar rutas y construir trineos o balsas. Este libro nos motiva a tomar la mochila y emprender un viaje que sin duda nos dará experiencias excitantes. Gracias por esta recomendación. Es una lectura que nos invita a imaginar y realizar viajes extraordinarios, en lo que nuestros conocimientos de tecnología tienen gran importancia. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes veamos los temas que reforzamos. En una situación real, identificamos una necesidad. Identificamos el problema general derivado de la necesidad no satisfecha al que se le pueda dar solución en la asignatura de tecnología. En el siguiente formato, pueden identificar lo que se recopiló en esta sesión. Es importante mencionar que se debe delimitar el problema. Esto se hará en las próximas sesiones, pero antes hay que analizar otros aspectos de la situación que nos brinda información sobre el contexto social y natural. Para ello, señalaremos lo que verán en la siguiente sesión. Identificaremos las condiciones del contexto en que tiene lugar el problema técnico. También veremos los requerimientos que socialmente implica el problema técnico planteado en esta sesión. Recuerden mantener sus hábitos de higiene, conservar la sana distancia y usar el cubrebocas de forma correcta. Es decir, cubriendo boca y nariz. Además de usar el estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! También te invitamos a que consultes la plataforma NuevaEscuelaMexicana.cep.gov.mx NuevaEscuelaMexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!